Alfredo Gutiérrez es el mexicano que podría conquistar un anillo de Super Bowl. El tijuanense forma parte del equipo de prácticas de los 49 de San Francisco y, al igual que el resto de sus compañeros, vive con intensidad la semana del Super Domingo en Las Vegas. Es una semana con muchas emociones, muy contento de estar aquí y, pues, compartirles a México un poquito de la experiencia del Super Bowl. Después de jugar con los borregos del TEC en la Onefa, Gutiérrez no oculta que lo que está viviendo era hasta complicado soñarlo. Pues sí te lo imaginas, pero en el fondo no te la crees, pero como se dice, vives o sueñas despierto, pero ahorita que estás aquí y veo todo, es mejor de lo que he imaginado. Pese a estar cerca de conseguir el título, Alfredo no se conforma y sigue aspirando a saltar al campo como jugador titular de un equipo en la NFL. Yo quiero seguir peleando por ganarme un puesto titular y, obviamente, en un equipo en el roster de los 53. Yo, a pesar de que ya tengo tres años aquí, me han tratado muy bien y me han dicho cosas buenas, pero la verdad que el futuro es incierto. Pero pase lo que pase, yo voy a seguir trabajando para poder llegar a jugar, a estar en un equipo de los 53. Todos los días, pues igual desde que llegué aquí, mi rol es ayudar a los defensivos, al primer cuadro defensivo a entrenar, a estar listo para el juego. Mi rol es ir todos los días golpear contra Nick Bosa, Chase Young, Randy y pues hoy, de hecho, me tocó darle uno a Fred, ya tenía rato que no lo he pegado, pero ese es mi rol, ¿no? O sea, ayudar al defensivo con las jugadas de los Chiefs, se supone, con las que escauteamos, la pasamos nosotros y ayudamos a la defensiva a estar lista para el día del juego. Pese a estar en el equipo de prácticas, Alfredo recibe mayor atención que muchos de los jugadores titulares en el hotel de concentración a las afueras de Las Vegas y sus compañeros no pierden la oportunidad de bromear con él. Pues me llevo muy bien con todos, la verdad que como lo digo en otras entrevistas, soy bien carrilludo y hasta en inglés me sale la carrilla y todos aguantan, o sea, yo aguanto también, ellos aguantan, ahí nos tiramos de cosas y la convivencia y la camarilla, yo creo que es de las mejores que me ha tocado. Gracias por ver el video.